Dólar imparable que revisamos su evolución con Cristian Pino aquí en el estudio. Buenas noches Cristian. ¿Cómo estás Román? Muy buenas noches. Un dólar que cierra a 1.016 pesos. Casi toda la jornada se mantuvo en estos valores y esto ha llevado obviamente a que las proyecciones y expectativas del comportamiento de la economía se deterioren y así queda de manifiesto. Hoy día lo presentó el ministro de Hacienda el informe de estabilidad de las políticas públicas económicas en nuestro país y esto significó que muchas de esos números, muchas de esas variables que mide ahí y que proyecta fueran en términos negativos porque por ejemplo la inflación va a crecer, por ejemplo también tenemos un año 2023 complicado. ¿Te parece si pasamos a realizar nuestra lámina que va a dar cuenta de aquello? Aquí está el informe de finanzas públicas. Entonces lo primero que vemos es que hay una corrección, sin embargo esto es al alza en el producto interno bruto, el crecimiento de nuestra economía. Si bien el ministro dice que va a caer la demanda interna todavía, eso no se ha generado con la velocidad que se tenía proyectado y eso genera que todavía el consumo esté solventando este PIB que va a cerrar, sin embargo, muy distinto a lo que tenemos hoy día en 1,6%. Pero aquí ya empieza a complicarse porque si bien el primer trimestre para el final de este año se proyectaba una inflación, un IPC de 8,9% hacia ya el final de este año, en este segundo trimestre, en este segundo informe, la inflación es 11,1%. O sea, sube de manera considerable. Lo del dólar también es al alza, pero ¿eso es precio promedio o es...? Sí, es la proyección que hay hacia acá, lo que va a ocurrir hacia fin de año. Lo mismo que ocurre con la inflación, es una inflación promedio, no anualizada. Es decir, todo el año 2022 va a tener este nivel de inflación. ¿Y qué significa eso, Ramón? Que para llegar a este nivel de inflación, la verdad es que los próximos meses se vienen muy complejos porque tendrían que haber ya anualizadamente hacia el 2022, o sea, diciembre del 2022, una inflación cercana al 15% para llegar a esta cifra ya en promedio. Y el cobre también es una muy mala noticia, está baja en las proyecciones porque no solamente sea para este año, sino también para el próximo. Hoy día tuvo una caída muy relevante sobre el 3%, eso es muy, muy alto. El nivel de la caída y eso ha generado también que el dólar esté en los niveles que tenemos. Si consideramos tres meses, 28% ha perdido su valor el cobre de lo que veníamos observando y eso obviamente también genera un golpe negativo en las proyecciones que hay de nuestra economía para este año. Bueno, y como lo has explicado tantas veces, que el precio del cobre baje, hace que entren menos dólares a nuestra economía y obviamente eso en nada ayuda. También lo hicieron, exactamente. Pero no fueron las únicas proyecciones de este informe de finanzas públicas porque también están para el próximo año. Vamos a ver lo que dice el Ministerio de Hacienda con respecto al PIB. Aquí cambia el paisaje totalmente porque si veíamos un crecimiento y una corrección positiva para el final de este año, lo que estamos observando, lo que dice el Ministerio de Hacienda para este segundo trimestre, es un decrecimiento, o sea, claramente vamos a estar el próximo año en una recesión. Y también es preocupante lo siguiente, porque se hablaba durante la primera parte de este año de una inflación relativamente controlada dentro de los márgenes del Banco Central de 3.6%, pero esto lo corrige también de manera importante a 5.4% para el año 2023. Y aquí, entre crecimiento negativo, decrecimiento e inflación alta, se produce otro fenómeno, la estanflación. Y eso afecta, obviamente, la aplicación de política monetaria, la aplicación de política fiscal, la inversión, los puestos de trabajo y, en general, a toda la economía, porque es una mezcla muy, muy negativa. El dólar que ocurre también se mantiene alto para el final del año próximo, 836, y el cobre sigue descendiendo en cuanto a las proyecciones con 3,92. Así que no es solo un segundo semestre muy, muy preocupante en términos económicos, sino también lo que viene para el próximo año, claramente ya proyectando desde el gobierno una recesión. Muy complejo, entonces. Datos frescos del día de hoy, corrección. ¿Luego viene otro informe que puede modificar esto? Sí, va a ir subiendo, van a ir pasando informes de aquí hasta final de año. Pueden ir viendo algunas correcciones, esos informes, de acuerdo a las condiciones que hay en externa e interna, pero, en general, el panorama, las proyecciones que hay van hacia la baja en cuanto al crecimiento y hacia el alza en la inflación. Seguimos revisando constantemente los números contigo, Cristian. Que esté muy bien, buenas noches.